¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y esta vez vamos a jugar con un mazo de golem, la verdad es que no lo tengo a buen nivel, de hecho tengo el bebé dragón al 5 y la mayoría de las personas lo tienen al 8 o al 7, entonces pues va a estar complicado y bueno antes de comenzar con lo que es el video te recomiendo que me sigas en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción y cada persona que me siga voy a saludarla en el próximo video. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera partida y vamos a abrir este cofre en este video, yo no los voy a hacer esperar como las demás personas así que de una vez vamos a abrir lo que es el cofre y a ver que nos sale. Si nos sale una legendaria ponganme un reto acá abajo en la descripción porque si no nos sale pues ya, ya se, se, no pues no nos van a poner nada así que no nos salió nada, nada mal, nada mal y también vamos a completar lo que es el cofre de coronas. Entonces hay que prepararnos para ese cofre de coronas, solo nos hace falta una victoria y ya, ah viene fuerte eh, viene fuerte nuestro querido compañero, que bueno que los tiene al 12 porque nuestro zap no mata a, bueno es obvio que no mata a los duendecitos a nivel 13. Entonces pues estamos un poquito en ventaja, entre comillas, porque eso ya lo tiene al máximo, ¿se imaginan que tenga espejo? No, 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 la verdad es que no sé qué hacer, yo nunca juego con golem porque tengo mis cartas a mal nivel, entonces vamos a ver qué pasa, claro, empezamos a grabar y nos llega el mensaje. ¿Qué te pasó compañero? ¿Ya no tienes algo para mi recolector? ¿Un minero? ¿Algo? A ver qué sacas compañero, ay, ah mira, se quiso arriesgar, pero tenemos los otros zap y listo, creo que a lo mejor ni hubiera sido falta lo que era el zap, ya que este, con el cañoncito ya estaba listo. Aquí se nos va a complicar, ¿eh? Se nos va a complicar Y nos van a hacer bastante daño, si es que Ese esbirro no se apura Y vieron que nos hizo bastante daño Ahora lo que tenemos que hacer es ver Ay, 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 ya está, ya está Tiene su torno infernal No sé si hay que empezar, ¿eh? Yo creo que ya vamos a empezar Tenemos el colector en campo Tenemos el golem y tenemos bastante Elixir, lo único que puede pasar es que nos Haga un push muy fuerte Ahorita, ¿no? No sé qué hacer, ¿eh? Esto acá, espero Y no me tire un cohete, espero y no me tire un cohete ¡Avanza, avanza, avanza! Pórate, pórate, pórate No se que es cohete, no se que es cohete No se como, no se como. Ahora No, no, ya no voy a tirar nada más Yo ya no tiro nada más, porque si no Nos va a liar Y ya, que gaste su cohete o que gaste algo Y listo, y listo. A ver con qué defiendes, ¿eh? A ver con qué defiendes, querido compañero Porque eso te va a hacer Bastante daño, y si no lo defiendes Eso puede ser hasta torre Entonces, a ver qué pasa, que sea lo que Clash que era. Compañero, yo digo que Con eso no lo defiendes Estás gastando bastante elixir Ponemos un recolector en campo Y te vamos a hacer otro push Mmm... No sé hasta qué punto Le convenió eso, ¿eh? Pero nosotros volvemos a empezar Desde abajo Espérense, espérense Si mis cálculos no fallan Que se apure esa cosa ¿Le regalamos la torre? Sí, sí, se la vamos a regalar Para que nosotros acumulemos más elixir Y nos vayamos por la segunda corona Y ya vamos a poder desbloquear Lo que es nuestro cofre Entonces, no está nada mal Creo que no tiene cohete en ciclo, ¿eh? O no me recuerdo Creo que sí ya lo tiene Ahora lo que tenemos que hacer Es... Uy, qué bien jugó Qué bien jugó No me puse rápido No puse rápido lo que era El megasvir Nos hizo poquito daño En lo que es nuestra torre Bueno, en nuestro golem Porque la torre sigue viva Y... Pero vaya ¿Cómo es que hizo? ¿Se imagina que me...? No, no, no No, no Me la puede ganar, ¿eh? Me la puede ganar Si es que no me apuro Y... Yo creo que aquí Un veneno está muy bien Y a lo mejor Nos vamos a ir a hechizos O no sé cómo Pero lo tenemos que ganar Yo ya no voy a tirar más golem O a lo mejor sí Sí, sí, sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a tirar más golems? Sí, con eso tenemos que ganar la partida Mmm... ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Que no me tire cohete Que no me tire cohete Porque si no se está arriesgando ¿No se arriesgo? No sé No se arriesgo Nuestro querido compañero Que muera la torre infernal Que no muera mi cañón Que no muera mi cañón A ver cómo defiendes A ver cómo defiendes, ¿eh? Yo solo digo Y luego Y luego falló el veneno Que me la va a remontar Y se va a ir a cuetazos, ¿eh? Me la va a remontar Y se va a ir a cuetazos Nuestro compañero Porque es lo que va a hacer, ¿eh? Es lo que va a hacer, ¿eh? No hay otra forma De que me gane A cuetazos O a hechizos O a princesas O a la que sea Pero nos va a ganar Y... ¿Pero qué me está pasando? Que no queda nada Que pegue Y no... No sé qué hacer No sé qué hacer Ya no le voy a tirar Me va a tirar barril 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 Ya lo tiro Pues ya No sé No, no, no Es que de verdad Mi cerebro no procesa tan rápido Esta información Tengo que... No sé si no tenga el exil Que 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 no tenga el exil, por favor Uy, uy, uy Ese megasvierro Ese megasvierro Se va un poquito a la torre ¿No crees? Uy, compañero Con eso no lo vas a defender Yo te lo digo por experiencia Por experiencia No defiendes eso, eh No lo defiendes Y un sub Y ya ganamos No seríamos los mejores jugadores de Golems O sí O no O quién sabe A ver Déjenme propuestas De qué quieren ver Para el siguiente video Yo las tomaré en cuenta Y vamos a seguir Con la siguiente victoria O eso yo espero ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uno que es pobre Y no le gemea Pues no tiene estas opciones Para gemear esos cofres Vamos a abrir lo que es Nuestro cofre de coronas ¿Se imaginan que me salga una legendaria? La verdad es que lo dudo Pero podría ser Bueno, tan siquiera una épica Y a lo mejor Para el próximo video O para el siguiente Ya tenemos El Tesla al máximo Entonces Váyanse preparando Para ver este video Vamos a echarnos otra partida No sé en cuántas copas estamos Estamos como en las 4.700 y cacho Y bueno Nos toca contra un Bro-set-tricks Creo que así se pronuncia Y listo, y listo Es nivel 11 Pero pues lo más seguro Es que tenga las cartas al máximo ¿No creen? Saca, saca, saca Saca algo, saca algo Ok, bruja Puede ser que tenga golem Podría ser un Un mirror match O algo así Ok No saca nada Está liqueando Megasbierro al 10 Es golem Es mirror match Podría ser que trajera Tornado O que trajera Cañón o bandida O algo así Y que saque recolector Que saque recolector No, no saco nada Pero creo que está Liqueando bastante el exil Y no es golem Es gigante A ver Kevin A ver Kevin ¿Cómo procesas esto? Porque no tengo ni idea De cómo defender No tengo ni la menor idea Un golem defensivo No hay otra opción No hay otra opción Vamos a sacrificar un golem Para matar a esa bruja Y lo que se venga por detrás O sea, hay opción No, no, no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ok Se nos va a complicar Se nos va a complicar Uf Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ok No pude hacer nada No pude hacer nada No puedo hacer nada Es que tiene doble bruja Y me va a hacer otro push Lo malo Es que dirán Es counter Porque nosotros tenemos golem Y él tiene gigante Podría ser Pero él tiene mayor nivel Y ya saben que con el nivel de cartas Me ganan las partidas Ya Ya está Ya está Ya está Es que así son mis videos Así son mis videos Perder y ganar Y lo más seguro Es que todos mis videos Son de perder partidas Así es jugar con Kevin Así es jugar en la cuenta de Kevin Para los que digan que Siento nivel 13 Subes de copas O que tienes las cartas Al máximo Es mentira Así que ya está la partida Ya perdimos Siempre perdemos estas partidas Así que pues Espero que les haya gustado Lo que es este video Llora, llora, llora Sigue llorando Sigue llorando Sigue llorando Ah, y ah, mira Y luego nos tiene una bola de fuego Pero bueno Ya está Ya acabo lo que dice el video Yo llora, yo llora Adelante, adelante Adelante Llora Ahora sí Hasta aquí voy a dejar el video Ya no voy a subir más Porque lo más seguro Es que si continúo con este video Vamos a bajar más copas De las que ya estamos Y no he podido lograr Lo que son las 4800 Es bien complicado De horada Aunque no lo crean Es complicado Así que pues Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Dejen un like Y adiós Chau chau Y hasta la próxima Espero que les haya gustado Recuerden compartir mis videos Y seguirme en mis redes sociales Ahora sí Bye bye